¿Qué onda Linuxeros? Como pueden ver estamos en otro ambiente diferente porque creo que me perdí, en realidad no sé dónde estoy, a ver si alguien me ayuda estoy también con otra computadora me parece, yo no me acuerdo tener una computadora así ¿Qué haces Nico? ¡Hugo! ¿Qué haces papá? ¿Qué haces? Pará. No, porque esto estaba arriba de la mesa ¿Esa es mi computadora? ¿Qué hago acá? Pero está arriba de la mesa vos, pero entonces esta es la mía Sí, porque me confundí Vení Hugo, sentíte como en tu casa Me confundí porque tiene el iconito de locos por Linux ¿Qué lo parió? Pero mirá, la mía tiene la entropía Y aparte como Zona me dé las dos aguante a Medea ¿Qué haces papá? ¿Qué haces Wachim? ¿Vos sentíte como en tu casa? Gracias, gracias, un placer recibir a este Linuxero de ley ¿Qué lo parió? Este Linuxero, un amigo, un amigo personal. ¿Qué haces acá? Yo vivo acá lo que pasa ¿Ah, vos viste acá? Sí, sí, pero me emborraché con mate No pasa nada Sobre dosis de mate termina acá no sé cómo Mucho tiempo en Uruguay, Nico Sí Lindo país el Uruguay, ¿no? Te recibieron bien Me recibieron, ¿sabés cómo? Qué linda la gente Qué linda Y los precios tan tan barroso El peaje también Ah, qué lindo ¿Verdad? Con el peaje ¡Pah! Por la parte no aceptan ahora dinero, loco Tenemos Claro O sea, querés pagarle y tirás la plata en la casa y tipo no No te dejamos pasar Y no queremos que nos pagues Es decir, tenés que tener una tarjeta de débito nacional Pero bueno, yo vivo en Brasil así que no tengo Tenés que venir a Uruguay que es una cosa cosmopolita Tenés que tener eso Es como ir a París, no sé O sea, viene un americano acá y se jode Y así somos los uruguayos Ponemos un peaje ahí en el medio del pasaje Y no aceptamos dinero en efectivo Qué lindo Está bueno, está interesante ¡Qué no, María! Bueno, Nico, entonces al final me viniste a visitar porque venías ahí a la Frisol, ¿no? Sí Iba No te veo muy convencido No te veo muy... Yo esperaba un ¡Sí! Vamos arriba, aguante la Frisol Uruguay Que se hace una semana después que todas las demás Que no filman nada y eso Te esperaba una reacción más linuxera ¿Querés que te cuente? Sí, sí, contame Contame porque la verdad que... Perdón, encontrar a Nico acá la verdad que es un placer No sé cómo se dio esto, pero... Sí, este lugar es igualito a tu casa Sí, sí, sí Igualito Nadie me va a quedar... ¿Vos lo vas a hacer en un lugar igualito que acá, no? ¿O estoy loco? Sí, no, no, está bien, sí, es cierto, es muy parecido Sí, bueno Tengo colchón pelado ahí a la vista, ¿no? Ahí, estaría acostumbrado a la Sasa No sé ni cómo manejar El coso... El X, Y, Y, Z Mirá Ahora sí, yo fui el año pasado a la FliSol de Brasil Y para quien no sabe, yo vivo en Brasil, ¿no? Entonces, antes de ir el año pasado a la FliSol de Brasil Yo quería ir a la FliSol de Uruguay, ¿no? Porque mi país y porque hablo español Y bueno, tengo amigos, familia, todo acá Entonces digo, bueno, aprovecho y mato dos pájaros de un tiro Entonces, bueno, el año pasado mandé e-mail a la FliSol de acá Y lo voy a decir así a la Uruguaya No me dieron pelota Nadie me respondió Entonces, bueno A última hora mandé a una FliSol que quedaba como a 300 kilómetros de mi casa Allá en Brasil Y me dijeron, bueno, sí, dale, tal O sea, medio que me dijeron que no había lugar Pero pues dijeron, ah, vos sos el de Locos Bueno, sí Y me dieron un espacio de media hora Y ahí hice la FliSol que tuvo buenísimo Y tal, me recibieron bien Tuvo, la verdad, 10 puntos Y no solo porque, ah, tipo, ah, fui yo y hablamos de Locos No, sino que habían temas Linuxeros muy buenos Y la verdad tuvo un montón Pero bueno, ya hablé de esa FliSol hace un año, ¿no? Y bueno, entonces este año dije, ah, voy de vuelta a tratar de meterla en la FliSol de Uruguay Y bueno, y ya con muchos meses de anticipación Mandé email, no me respondieron Me respondieron como un mes más tarde Y bueno, y al final yo dije, mirá Yo vivo en Brasil, así que preciso, por favor, que me confirmen con anticipación Por sí o por no Porque me tengo que preparar No es que salgo una semanita antes y ya está ¿No? Al final, bueno, está Me confirmaron, entonces ya me planifiqué para venir ¡Y vine! Pero, ¿entonces vas a estar en la FliSol? No No, porque me confunde todo esto que me estás diciendo No, todo parece como que voy a estar Porque me confirmaron que sí Pero, esperá, Nico ¿Tenés el auto lleno de stickers? ¿Tenés DVD para vender? ¿Lo vas a vender a un precio que, la verdad, no sé si le vas a pagar los costos? No ¿Tragiste un televisor para hacer mostraciones con software libre? No sé si hay una cosa de videojuegos ¿Café? ¿Galletitas? O sea, yo te vi el auto recién ¿Estás cargado? ¿Cómo? Venís a Uruguay ¿En el momento de la FliSol ¿Tenés el auto cargado de cosas? No entiendo ¿No vas a estar en la FliSol? No Ahora tenés que preguntar ¿Por qué? Claro ¿Por qué? Querés que te explique ¿Y dónde vas a estar? Porque veo que venís a algo importante Bueno, para quien sea de Uruguay debe conocer la UTU de informática La del buceo, la UTU del buceo Ahí está Yo estudié ahí hace muchos años Así que conozco ahí el lugar Y la FliSol si va a ser ahí, ¿no? Entonces, ahora se hizo una UTU nueva Que está pegada, literalmente No es que hay algo en el medio No, están una al lado de la otra Conozco, pensé que era lo mismo en realidad Ni siquiera me di cuenta Sí, lo mismo, sí Lo que pasa es que antes la vieja era de termodinámica, química e informática Bien Ahora la vieja, que es a la que yo fui Ahora es solo de termodinámica y química Y la nueva quedó solo para informática Bien Pero están al lado Y la nueva no tiene estacionamiento Entonces yo pedí con mucha anticipación Preciso, por favor, que me habiliten el estacionamiento de la UTU que está al lado Porque quien es de Uruguay ya sabe que está salado en la calle, ¿no? Aparte Yo tengo el auto Sí, Nico, que se mueve, que viaja Es como una especie de mochilero, pero con auto Tiene todo ahí adentro del auto Es un auto llamativo Claro Porque tiene todo ahí adentro Tipo, sale dos semanas, se va para no sé dónde Y tiene que tener sistema para hidratarse Tiene que prepararse la mano Para cocinar Exacto Y tecnología para seguir produciendo los videos Porque Nico no paga Sí, tengo hasta una ducha Tengo panel solar en el techo Eso, viste, queriendo no llama la atención Entonces precisás un estacionamiento a correo Y yo tengo la experiencia Que las dos veces que dejé el auto en la calle en Uruguay Cuando vivía en Uruguay La primera me lo fanaron Así, se lo llevaron Y tenía alarma, tenía tranca de volante y todo eso Y bueno, está, cagué Y bueno, después el seguro me prestó un auto básico Que era un Fiat Uno Por una semana Y me robaron la radio Me rompieron toda la puerta Y yo digo, pa, loco, qué desastre Entonces ahora queriendo no No me quiero regalar ¿Se entiende? Me parece lógico lo que pediste Y me parece que es una cosa que hay que considerar Claro Y bueno, ¿y qué pasó después? Está, me mandaron como Creo que fueron dos emails más Diciendo que estaba confirmado Cosa que yo ya sabía Le dije, sí, pero ya me confirmaron que estoy Así que estoy Solo preciso que me habiliten el estacionamiento Al final nadie consiguió nada Y medio que me echaron del grupo de Telegram Y después yo vi el cronograma Que antes sí aparecía Locos Como a las 10 o 11 de la mañana por ahí Y ahora no estoy Entonces, ¿vine al pedo? No, las pelotas ¿Cómo voy a venir al pedo? Pero entonces, ¿qué vas a hacer? En el jardín de mi casa, Nico ¿La vas a agarrar? ¿Tu super auto vas a ir a 18? ¿A la Plaza Independencia? ¿Dónde vas a estar? La gente quiere saber Yo no entiendo Para no venir al pedo Y como yo realmente quiero hablar de Locos Porque quería aprovechar la Flisol Porque es la Flisol, ¿no? Pero si no, no importa Lo hago en el medio de la calle Entonces, como el auto Que está, quien no lo vio Bueno, es tipo Motorhome Voy a simplemente abrir Lo que sería la valija Que no es una valija, pero igual Voy a colgar una tele De 24 pulgadas Que la adapté ahí toda a 12 volt Tengo 140 amper de baterías Ahí de baterías estacionarias Con el panel solar Así que vamos los pibes Vamos los pibes Saco la mesita Cable HDMI La computadora Y ahí muestro todas las diapositivas Y ahí no voy a tener límite de tiempo Porque la Flisol de Uruguay Me daba límite de 25 minutos Que no me da para nada Yo preciso como una hora para hablar Cuanto más mejor Y bueno, y ahora No voy a tener límite de tiempo Entonces lo voy a estar haciendo Prácticamente en frente a la auto Y que salga lo que salga Va a salir bien Y después, mirá También traje desde Brasil Café para hacer ahí en el auto Quien quiera tomar un cafecito Vamos los pibes Traje galletitas también Paquetitos individuales Para cada uno Un campo Sin costo Eso lo pago yo Hay stickers También de Locos Que voy a regalar Y bueno Y hay discos De DVDs De Locos Que hay un montón por ahí Pero bueno Nos los traje ahora Para mostrar acá Yo los voy a mostrar Bueno, pausa Vamos los pibes Acá están los discos Mirá lo que es esto Yo sé lo que trae esto, Nico Están lacrados Si querés yo puedo Puedo explicar Que trae Y vos me corregís Si me equivoco Dale Esto trae Dos versiones de Locos Una con LXD Ya la cagué Una con LXD Son dos Con dos versiones De 32-64-bit Y la otra con XFSR Cortado Porque le sacó todo Lo dejó pelado Si lo ponés Y no podés hacer nada Tengo entendido bien O sea, lo instalás Y tenés pantalla negra Es eso, bash Si la versión recortada No, no, mentira Trae todo Salvo que no te da Para elegir el navegador Te mete Firefox Para adentro y nada más Porque no entraba En el DVD Eso en XFSR Eso en XFSR En las otras dos Viene Locos Como vos lo conocés siempre Sí Y después trae Pero te solaban 60 megas Me dijeron Sí, para, para, para Te estoy apurando Sí, quiero terminar con XFSR Porque hay 60 megas Que hay que explicar acá Está lavando megas Acá dice, mirá Ahí, 32, 64 bits Ahí, ¿ves? Y por acá dice Incluye el XDE Y XFSR Y el Locos 23, ¿no? La distro del pueblo Ahí está Que justo está Trapando con el dedo Tremendo eslogan Ahí está La distro del pueblo Y además Están todos lacrados Eso Está Entonces el XDE 32, 64 bits Normal Y la versión de XFSR Es solo 64 bits Como ya saben Pero Tiene recortado eso Que no te permite elegir Firefox o Chromium Solamente ya viene Con Firefox Y ya está Porque no entraba Si no Me está debiendo 60 megas Y no tiene También Libre Office La versión con XFSR Está Es una versión recortada Pero instalabó, Nico, ¿no? Sí Lo instalabó y chau, listo Si no, no entraba Está Y además Tiene TDL Que es Tiny Desktop Linux Está Para que la gente Que están los contadores Así que te dicen Que está lavando megas Ahí están Justificados los 60 megas Que faltaban Claro Sí Y TDL Bueno, está Porque sí Nada más Yo sé que es una distribución Que nadie usa Pero no importa Ahora sí La va a empezar a usar la gente Sí Ahora ¿Alguien usa DVDs hoy en día? No Nadie usa Lo hice por capricho Nada más Y bueno Y obviamente a mí me salió dinero Eso así que lo voy a estar vendiendo A quien quiera Por un valor simbólico De 100 pesos uruguayos Que no es nada Básicamente para cubrir los gastos Una colaboración con Nico Es como meterse a la página Y donar por Paypal O lo que quieras 100 pesitos Sí, pero te llevas algo Claro No es de nada Te llevas algo En realidad no Es coleccionable Esto cuesta un valor Yo la verdad lo voy a conservar Como algo histórico Legendario Pero tiene un valor No sé si tanto Pero bueno Sí, claro No lo voy a abrir Lo voy a dejar así Lo voy a tener así Ahí Como trofeo En 20 años vale oro Sí, sí Y no me lo van a sacar de las manos Igual me lo voy a quedar Igual voy a estar De repente sorteando algunos ¿Está? Y Hugo también va a sortear algunos Ahí en sus clases Sí Y los stickers Sí son gratis Ahí tengo un montón Así que bueno Yo creo que va a ser más o menos Como a las 3 de la tarde ¿Te parece bien? O sea que a las 3 de la tarde O a las 4 3 o 4 Y capaz que a las 4 A las 4 A las 4 de la tarde Nico te va a hablar de Locos Te va a mostrar Locos Te va a hablar de otros temas también Te va a hacer un cafecito Eso Vas a tener un cafecito con galletitas Vas a hablar con el creador del sistema Le vas a poder preguntar lo que quieras Vas a poder comprar un DVD Para colaborar Nada más Simplemente para decir Apoyo a este creador Y vas a pasar un rato lindo Y aparte me dijeron que capaz Que hasta se puede poner bueno después Pero ahí yo no voy a decir nada De alguna otra cosita Alguna sorpresita que trae Nico Y las sorpresitas de Nico Son sorpresotas en realidad Ahí me dijo Te traje unos regalitos Y en realidad se las rejugó No son ningunos regalitos Son tremendas Tremendos regalitos Capaz que se arma un campeonato de algo Ahí va Ahí va Exacto Notable Va a estar bueno Va a estar bueno Así que bueno No sé Espero que esté bueno Y espero que la gente vaya Ya si van 10 personas Nomás para mí ya sería un éxito Notable Notable Yo solamente apoyar las palabras de Nico Decir que me pasó lo mismo Con la FreeSol Exactamente lo mismo Yo con el respeto Que me merece la gente que está ahí Me parece que la organización No es buena Y me parece que No estamos haciendo las cosas bien Que si queremos juntar gente Que hable de software libre Y que sepa lo que está hablando Tenemos que No tenemos que estar con agua Con agua y aceite Tenemos que tratar de Manejar el mismo idioma Ver quién se está en el mojo Abrir las puertas Y gestionar bien Porque no es No es excusa decir Che acá hacemos las cosas de corazón Este no bueno Las cosas de corazón Pero las tenés que hacer Y si no tenés que dar un paso al costado Y dejar al que lo hace de corazón Pero lo hace bien ¿Verdad? Es simplemente eso Yo me bajé de la FreeSol Por lo mismo Me hubiera encantado ir Si bien terminé en buenos términos Con la gente de allí Me pasó lo mismo que Nico Estuvieron 15 días Para responderme Si me aceptaban Simplemente Y después Me terminaron preguntando Dos o tres veces Lo mismo Distintas personas Sin firmar A pie de mail Me mandaron un mail Diciendo preciso esto Y yo ya lo había resuelto Con otro compañero De la FreeSol Y después me mandaba otro mail Otro diciendo lo mismo Y yo le decía Pero ya me lo pidieron esto A mí me pasó lo mismo Ahí va Exacto Y esto no lo habíamos hablado Me parece Ah bueno Está ahí Más honesto todavía O sea no es que Ah combinamos en decir lo mismo Pero a mí me pasó Que después que ya me habían confirmado Me mandaron Como dos e-mails más Y sin decir Quién era la persona Y o sea No se identificó Ni nada Y tipo me pareció medio raro Hasta irrespetuoso Y más Y se calentó después Porque le dije Identificate No por lo menos Yo le dije lo mismo Se calentó Y Yo le dije lo mismo Le dije Me gustaría saber Con quién estoy hablando Porque yo si soy Hugo Napoli Yo firmo los e-mails ¿Sabes? Firmo el pie Eso no está bueno también Sí Pero después Otra cosa No sé por las dudas Si me llegaron a mandar algo más Después Porque yo ya les había avisado Que mucho antes De venir a la Flesol Yo ya iba a estar de viaje Porque me fui De viaje por Brasil Y por un montón de lugares Y bueno Y no estoy pendiente Tanto del e-mail Y por Telegram A mí nadie me avisó nada Que eso es lo que tengo Así más acceso Todo el día ¿Y qué pasa con Hay una cosa que no me cierra Nico ¿Qué pasa con Te habían dicho que sí Te habían puesto en el cronograma Estaba en el cronograma Pero yo lo miré de mañana Y no estaba Locos No O sea A mí era Tipo Me echaron Sin avisarme Y me sacaron del cronograma También sin avisarme Tipo un día para el otro Así Yo también pude entrar al grupo Porque no me bloquearon Simplemente me expulsaron Y pude entrar Sin unirme Para revisar Y vi que el cronograma No tiene a Locos Y ya me habían confirmado Y yo me planeé Para venir Y vine Estás acá Es una toma de pelo ¿Por qué? Esta es la comprobación Está acá Sí Si yo no hubiera O sea Si me decían que no Yo simplemente Iba a la FreeSol De Brasil de vuelta De repente a otra Porque en Brasil hay varias Por ser un país enorme Y listo Entonces no venía Al pedo Totalmente de acuerdo Qué lástima Qué lástima que estemos Tan distanciados En materia de criterios Y que haya tanto ego Por resolver Una compañera de la FreeSol Sin embargo Procedió muy bien conmigo Se comunicó conmigo No voy a dar nombres Ni nada Pero con esa persona Todo bien Y hubo otro Que me mandó un mail Lo más bien Incluso disculpándose Y preguntando Cuáles eran las críticas Que yo tenía que hacer En una videollamada Yo le dije Que en este momento no Que después hablábamos Y bueno nada Pero me estoy refiriendo A la FreeSol En general Pero lo que importa hoy Es el espacio de Nico Ahí Ahí al ladito De la FreeSol Enfrente de la FreeSol Que te va a mostrar Locos Te va a hablar de un montón de cosas Te va a invitar también A que pases un buen rato Y es un lindo lugar para estar Y una buena charla Que te vas a llevar Un montón de conocimiento Acá con el crack de Locos Que hoy lo recibe En Tropi Acá Acá En Uruguay En Canelones El fenómeno Bueno yo la verdad Que estoy recontento De hacer eso así En el medio de la calle Pero no precisaba Venir justamente Solo para eso Solo podría haber hecho En cualquier época del año Y otra cosa Yo no estoy tratando De darle palo a la FreeSol Porque no es la idea Simplemente este video Es para explicar Por qué no voy a estar en la FreeSol Ya que anuncié Varias veces De que iba a estar en la FreeSol Y ahora no voy a estar Si no O sea Quedo mal yo parado Si no explico por qué O sea Le dije a la gente Ah si voy a estar en la FreeSol Y después no aparezco ¿Por qué? A mí te voy a preguntar Porque quise No Porque simplemente Medio que me echaron Sin avisar Tipo de un día para el otro No estás Y manejate De mi se rieron Cuando me fui del grupo Porque estaban hablando De unas camisetas Y pasaban las semanas Y seguían hablando De camisetas Y seguían hablando De camisetas ¿Qué le ponemos loguito? ¿Qué el colorcito? ¿Qué si es amarillo y negro? ¿Qué si es blanco y no sé qué? ¿Y la camiseta? ¿Y la camiseta? Yo esperando la respuesta Por si me permitían participar o no Ya había mandado mail Al centro de Linux Ya había mandado mail A la Mozilla Foundation Ya me estaba informando De cómo hacer una charla Sobre cómo hacer dinero Con software libre Y cómo se gana en Linux Cómo se gana el dinero Más allá de las donaciones Que es algo que todo el mundo dice Me estaba preparando muy bien Para hacer una cosa digna Por ser la primera vez que íbamos ahí Y por ser tan importante el espacio Y sin embargo Cuando me fui del grupo Hubo otro que puso Chau Como diciendo Nos vemos Bueno, perfecto Si seguimos así En la frisol Esto no va a caminar Simplemente es una crítica fuerte Para la frisol de Uruguay Y bueno, nada Vamos arriba Quien no critica Todavía no aporta ¿Verdad? Bueno, esto es un aporte De alguna manera Pero bueno, nada No quiero dejar esa imagen Quiero que la gente Se vaya con él Pero igual Igual otra cosa Hugo Que todo eso que vos decís Es verdad Y yo ya me lo veía venir ¿Sabías? Porque ya Se sentía Ese olor De que No iba a salir Locos En la frisol Por cómo estaba siendo organizado Y yo bueno Intenté ser positivo Y dije Nada, está Ya me confirmaron Si me confirmaron Es Uruguay Vamos arriba Dijiste Es Uruguay Vamos arriba Y bueno Y salió así A la uruguaya ¿No? O sea, no Como siempre Lamento que ya pasaba así Y otra cosa que quería comentar También Que yo dije Que me precisaba organizar Y todo eso Justo se dio De que un amigo Quería venir a Brasil A mi casa De vacaciones Porque tenía licencia Y yo arreglé con él Para que él cambie la licencia Para que se venga a Brasil Y después nos volvamos juntos Para Uruguay Y fue lo que hicimos Entonces le cambié la licencia Para nada ¿Entendé? Y digo Pa, loco ¿Por qué las cosas caminan así acá? Pero bueno Igual Yo me preparé Para la Flisol Así que ahora voy a hacer Una Locos Conf Street Edition 2024 Ah, me gustó Me gustó Me gustó Y vamos que vamos Vamos arriba Vamos arriba Y capaz que sale un campeonatito De algo Después que está Y ma Que vos aparte En hacer campeonatitos De algo Ya tenés bastante experiencia Porque me dijeron Que te juntás Con tus amiguetes linuxeros A tirar unos tiritos En algunos jueguitos Por ahí ¿No? En un Urban Terror En una cosa así Tipo Open Arena En esa onda No era eso El campeonato Que se puede hacer Incluye una consola Modificada A 12 volt Con disco duro Y joysticks Está, está, está O sea que La vieja usanza Hasta energía libre ¿Entendés? Sí Qué bueno Es cierto La batería solar Se puede apreciar Apenas te acercás Al auto de Nico Incluso de lejos Panel solar Sí No sé ¿Dije batería solar? Sí Ah, dije cualquier cagada No, no, no Panel solar Quise decir Se puede apreciar de lejos Tiene arriba En la vaca del auto En vez de tener un espacio Para cargar cosas Tiene una tremenda Placa solar Sí La verdad que De 80 watts Que lo compré Especialmente Para venir acá Lo sé Me lo contaste Pues yo antes tenía Un panelcito chiquito De 20 watts Y dije No, ya si voy a la FreeSol Me voy a hacer Tremendo viaje Me preparé bien Me gasté una buena guita En un panel grande Entonces digo Loco Tuve un año entero Prácticamente Pensando en este viaje No puedo dejar Que la FreeSol Me amargue Y ya había planeado Con mi amigo De venir para acá Y me di cuenta Que me habían echado De la FreeSol Cuando ya estaba viniendo Prácticamente Ya estaba en viaje Tirón de oreja Otro más Eso no se hace A la gente se le explica Los motivos Por los cuales Y yo que he echado Personalmente gente De entropía Siempre le di motivos A la persona Nunca eché a alguien Así nomás Eso es de cagón Así nomás Si me confirmaron Bien Estoy confirmado Para mí es así O sea yo confié En la palabra De los organizadores O quien sea No sé Si me confirmaron Bueno estás Bueno estoy Me vine confiado Pero con la duda Que me parecía Que algo iba a pasar Y pasó Qué pena Qué pena Bueno es una muestra más De que hay gente Que no debe estar En los lugares Que ocupa Simplemente es así Esa no sirve La de Ay bueno Acá se hacen las cosas así A pulmón Bueno sí Hacelas bien Y si no Deja otro Que lo haga a pulmón Y lo haga mejor que vos Es muy fácil Es como el meme Vos te pones en un lado Hacés las cosas bien Yo estoy contento Vos también No me vengas con excusas baratas Porque todos hacemos cosas a pulmón Yo también hago cosas a pulmón Y no digo nada Y lo hago igual Y no involucro gente En las cosas a pulmón Que hago yo Las hago yo como puedo Es eso Bueno yo hago un montón de cosas A pulmón nomás Mantener locos por ejemplo Empaquetear ¿Cuántos montos paquetes Empaquetadas Y compiladas Y todo eso No sé Miles Más de mil Hoy mismo ya empaqué Te hubo uno Y lo mostré Y lo subí al repositorio Que fue el Waterfox Estaba a cuatro consolas Trabajando el monstruo De acá No entendí nada Solo entendí lo que estaba haciendo Pero no como Sí Y que no sé Que es el SSH Que me comunico con el servidor De Estados Unidos Que es Francia Que es Brasil Todo de Hostinger Que es la que no sé Ahí va Aguante Hostinger Y vamos los pibes Ahí va Hostinger.com Barra locos por Linux Esa 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 Ahí está Y para todos los que dicen que locos No es una distribución para principiantes Principiantes El hombre es el que sabe Pero yo lo que digo es Anda a la página Donde está la información Que es infolocos.com Info.locos.com Ahí va Info.locos.com Hay videos de Nico explicando todo Y hay texto de Nico explicando todo Con imágenes Con todo Está todo ahí Cómo instalar Cómo desinstalar Cómo hacer funcionar Wine Todo Tenés todo ahí O sea simplemente Virtual box Juegos Todo Todo lo que andan diciendo por ahí Que falla Y que es inestable No sé Está todo ahí Si haces las cosas bien de entrada Locos es tremenda Distro Yo la recomiendo como entropía A locos Para empezar Para seguir Para lo que quieras Por las dudas también Si alguien quiere llevar de repente Una notebook Computadora de torre No porque no tengo energía Como para aprenderla Pero si alguien quiere una notebook Así para que yo mismo Le instale personalmente Locos Yo estoy llevando un pendrive Con Locos Así que se lo instalo Ah y cómo se conecta el auto No importa Tengo un inversor ¿Qué es un inversor? Viejita Para que la gente entienda Más o menos Un inversor Bueno el inversor Lo que funciona a 220 Lo sacas de otro lado Sí Yo en el auto tengo Dos baterías estacionarias De 70 ampere cada una Completando 140 140 ampere en total Y todo a 12 volt Continuos El inversor transforma Esos 12 volt continuos En 220 alternos Es espectacular Entonces voy ahí Y enchufas el cargador común Que conectas en tu casa Y chao Y prendo cualquier notebook Está Puedes poner ahí La cocina eléctrica Con el horno Para hacer un asado No tanto no Tanto no Porque Se te va en 5 minutos Toda la carga Le pasa el inversor Que tengo también es chico El que traje Pero 140 amperios Oh Respetable el tipo Con 140 amperios Te vuelan hasta la chapa Tengo heladerita Claro En el auto Casera También Todo casero Qué grande el tipo Todo a 12 volt Cafecito caliente Galletitas Locos Y todavía Una consola llamada No voy a decir nada Hay que ir Hay que ir Una Xbox Sí justo Justo Soma libre Justo Sí Por el lado que viene Nico Es obvio Que eso no va a ser así No 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 era una jodita Windows 11 con el Resident Evil No No Bueno Está Entonces dejamos el vidito Por acá Sí Recordando No es para dar palo Está Es para promocionar Que Ya Discos originales Coleccionales Excelente Este no me lo saca nadie Que lo vario Y bueno No más que Los esperamos O los espero Hugo no va Pero bueno Los espero allá A las 4 Enfrente a la U2 En las calles Que no me acuerdo Cuáles son Tomás de Tesanos Y Rivera Ahí mismo Bien enfrente A la U2 vieja Ahí va Está al lado De la U2 informática A 4 cuadras De shopping Center de Montevideo Sí No es fácil O sea Es fácil verme Porque es un auto rojo Con un panel en el techo Está Un panel solar en el techo Y si ves alguien Metiéndose para adentro Por la ventana Encajarle un tatequieto De atrás Una piña En el medio De la cuna vertebral Y seguí tranquilo Caminando Que lo vario A menos que sean Y digo Ojo Ahí me matan Ahí va Así que bueno Un valor Un valor de verdad Un fenómeno Y podemos hacer ahí Directito Otro videito Si capaz Capaz que dentro Un tiempo ¿No Nico? Dentro un tiempo O decís Bueno Se van Está Vamos arriba Nos vemos Y Hasta el próximo video Vámonos Pibes Chau